Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. ¿Qué pasó la noche que Kanyaman y su ex novia Demet Özdemir estuvieron juntos? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas, se reunieron después de mucho tiempo e hicieron de su noche algo inolvidable. Esta noche que pasaron juntos el dúo despertó gran curiosidad entre la prensa y los fans. He aquí los detalles de esa noche en la que Kanyaman y Demet Özdemir estuvieron juntos. ¿Inicio te encuentro sorpresa? El comienzo de la noche fue en un rincón secreto de un importante hotel de lujo de Turquía. Kanyaman y Demet Özdemir se conocieron de forma reservada. Este encuentro sorpresa atrajo la atención de los medios de comunicación y los fans. La decisión del dúo de reunirse hizo especular con la posibilidad de que se hubieran echado de menos tras un largo descanso. Cena ambiente romántico Tras el encuentro, Kanyaman y Demet Özdemir tuvieron una cena romántica en un restaurante especial del hotel. La mesa estaba especialmente preparada, se creó un ambiente lleno de flores, velas y detalles elegantes. Fue una curiosidad lo que el dúo habló y las emociones que compartieron durante esta cena tan especial. Suite privada un encuentro misterioso Tras la cena, el dúo se retiró a una suite privada en la última planta del hotel. La habitación estaba cuidadosamente decorada para crear un ambiente romántico. Kanyaman y Demet Özdemir pasaron un rato a solas en esta habitación privada y hablaron de lo que sentían el uno por el otro. Lo que ocurrió en la habitación forzó la imaginación de la prensa y los fans. Entretenimiento, baile y risas Tras pasar un rato en la suite privada, el dúo se dirigió a un club nocturno privado del hotel. Kanyaman y Demet Özdemir, que bailaron y se divirtieron durante la noche, entusiasmaron a sus fans compartiendo estos momentos en las redes sociales. Los divertidos bailes del dúo también atrajeron la atención de los medios de comunicación. Separación despedidas sinceras Al final de la noche, Kanyaman y Demet Özdemir se enfrentaron a las cámaras al abandonar el hotel. Las sinceras despedidas del dúo y sus caras sonrientes dieron la impresión de que se separaban amistosamente. Estos momentos suscitaron comentarios de que la relación entre la pareja continúa de forma madura. Declaraciones y especulaciones, la curiosidad continúa. Aunque la unión de Kanyaman y Demet Özdemir creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas, las explicaciones del dúo sobre este encuentro y sus planes de futuro fueron motivo de curiosidad. Los fans y los medios de comunicación siguen especulando y comentando la relación del dúo. Esta noche inolvidable parece que dará que hablar durante mucho tiempo a los fans de Kanyaman y Demet Özdemir. Esta noche en la que el dúo está junto parece mantener ocupada la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, salud, adiós. Gracias por ver el vídeo.